En mi soledad, tormento en marcha, yo quise escaparme de mí mismo, la tiempo fijarme con mi sombra, no encontrarte más en mi camino, como golondrina los recuerdos vuelven a reconstruir sus tidos, como alternativa a mis deseos decidí escaparme y confundido, como alternativa a mis deseos decidí escaparme y confundido, de comprobar que no te has ido, pero la solución amor nuevo, de comprobar que no te has ido, pero la solución amor nuevo, no llores más, no vuelvas más, déjame en paz cariñito, no llores más, no vuelvas más, déjame en paz te lo pido, logré acabar con mi pena, ya tengo un nuevo cariño, logré acabar con mi pena, ya tengo un nuevo cariño. Y me ha perdido en la muchedumbre, me volví el ausente sin partida, muchas veces me sentí sin vida, y renacer sin vivir la muerte, en este mundo de confusiones, soy mi depresión del moribundo, soy del venador sentir profundo, pero el corazón de mis canciones, soy del venador sentir profundo, pero el corazón de mis canciones, ya no puedo vivir más adonde, siguen reinando los importunios, ya no puedo vivir más adonde, siguen reinando los importunios, yo soy canción, salvia en amor, soy el cantor de mis penas, yo soy la voz, soy la expresión, el sentimiento del alma, y te pido que no vuelvas, otro tu hueso reclama, y te pido que no vuelvas, otro tu hueso reclama. Si te vas, que te vaya bien, porque ya te no lo querés, vete y que te vaya bien, que amores como tuyo no encuentro por lo que es ya tu vez. Si te vas, que te vaya bien, porque ya te no lo querés, otra tu hueso reclama, a otra que ha entregue mi alma. Si te vas, que te vaya bien, porque ya te no lo querés, si te vas, que te vaya bien, porque ya te no lo querés, que ya te no lo querés, que ya te no lo querés, que ya te no lo querés, si te vas, que te vaya bien, porque ya te no lo querés, si te vas, que te vaya bien, porque ya te no lo querés, si te vas, que te vaya bien, porque ya te no lo querés, si te vas, que te va bien, porque ya te no lo querés, si te vas, que te va, que ya te no lo querés, si te vas, que te va, que ya te no lo querés, si te vas, que te vaya bien, porque ya te no lo querés, Música Música